Bueno, ya estamos en la mesa de, no en la mesa, en la sección de zona de juego, en la mesa de zona de juego es al rato, con Luis Miguel Fernández y su invitado, Isaac Piña, director de CODE. Luis Miguel. ¿Qué tal, Arnoldo? Hola, Isaac. Bueno, bienvenido otra vez. Qué bueno que nos das otra vez otro espacio para estar aquí. Con mucho gusto, gracias por la invitación. No, hombre, de qué quieres, bienvenido cuando gustes. Pues tenemos a Isaac Piña, director de CODE, Guanajuato, que nos viene a hablar sobre diversos temas. Comenzando por, digamos, ya casi son dos años de tu gestión, Isaac, al frente de CODE. Qué rápido sube el tiempo, Isaac. Sí, muy rápido, bastante actividad, pero bien. Y bueno, haciendo una pequeña recapitulación antes de entrar en lo demás, ¿cómo van los avances de acuerdo a lo que tú te planteaste como director de CODE desde un inicio? ¿Qué es lo que ha cambiado o cómo ha evolucionado el CODE desde que tú estás al frente? Bueno, en ese sentido, Luis Miguel, platicarte que este 2014 y 15 ha sido muy bueno para todo el deporte en nuestro estado. Precisamente hablando del tema de alto rendimiento, el año pasado inició este nuevo ciclo olímpico con los pasados Juegos Centroamericanos, que fuimos sede en la ciudad de Veracruz. Y bueno, en donde tuvimos la participación de 31 deportistas guanajuatenses. La siguiente competencia dentro de este ciclo olímpico fueron los Juegos Panamericanos en la ciudad de Toronto el pasado mes de julio. Y bueno, con una participación histórica se obtiene también históricamente medallas para Guanajuato, cinco medallas. Una de oro por Gorete Sumaya en tiro deportivo, dos medallas más de Nacho Prado en una disciplina de ciclismo. Y dos bronces, una de Jonathan Rubalcaba en clavados y Mariana Nava en tiro deportivo con pistola. Es por mencionarte el rubro del deporte de alto rendimiento. En el deporte de competencia, precisamente estamos cerrando ahorita lo que es el nuevo sistema nacional de competencias, en donde la Comisión Nacional del Deporte evalúa al estado por siete competencias, que es la Olimpiada, la Paralimpiada, los Juegos Escolares de Educación Básica, Medio Superior y Superior. Al igual que los Juegos Populares y el Festival Indígena. Entonces, los números nos están dando que Guanajuato entra a los diez grandes, que es una meta de gobierno del señor gobernador Miguel Márquez Márquez. Muy bien, Isaac. Oye, mira, hace rato tocaste el punto de Nacho Prado, que precisamente, bueno, tú estuviste ahí presente. Se le entregó, bueno, el señor gobernador también, entre los dos le entregaron lo que es el Premio Estatal del Deporte 2015. Bueno, desde mi punto de vista, muy merecido. Pero platícanos, ¿cómo es que se eligió finalmente a Nacho Prado por encima de los demás que hayan estado ahí compitiendo por este premio? Y al resto de los deportistas, ¿no? Hay ternas o cómo se definió. Sí, es una convocatoria que emana precisamente de la Comisión Nacional del Deporte y se baja a todos los institutos de las diferentes entidades federativas. En este caso, o sea, hace la convocatoria y se invita en presencia de notario público quiénes van a ser los jueces participantes, ¿no? Entonces, se reciben todas las propuestas. Y, bueno, aquí te comento que estuvo muy cerrada. A mí no me toca votar, fue lo bueno, porque si no, imagínate. ¿Quién se elige? La convocatoria va enfocada tanto a deportistas convencionales como a deportistas con discapacidad, al entrenador del deporte convencional, al igual que el entrenador para el deporte con discapacidad, y un promotor deportivo. Entonces, se eligen cinco premios en esta convocatoria, ¿no? Y, por supuesto, el que más llama la atención es el del deportista, por los grandes logros que se ha tenido en el transcurso de octubre del año pasado a este octubre. Entonces, Nacho Prado, sin duda alguna, tuvo una participación interesante. Aún así, ganó por un voto, porque haberle ganado a Goretti Sumaya, que fue medalla de oro en Panamericanos, no era fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, Nacho tuvo otras participaciones a lo largo del año que, bueno, el jurado tuvo a bien nombrarlo premio estatal del deporte. Oye, Isaac, y ahora precisamente, bueno, la carrera de Nacho va totalmente, bueno, está creciendo, ¿no? Totalmente ascendente. ¿Cómo va a apoyar Code ahora a él, sobre todo en estas nuevas competencias, por ejemplo, el Campeonato del Mundo, este, bueno, me imagino más que nada instalaciones y demás, pero, pero bueno, platícanos, ¿cómo piensa apoyar Code a Nacho Prado para que siga creciendo? Bueno, en este sentido te comentamos que ya su, él practica las dos modalidades del ciclismo, tanto de ruta como de pista, y en pista no teníamos un entrenador ya de la altura que requiere Nacho Prado, y bueno, en este momento ya tenemos contratado al entrenador nacional que precisamente está trabajando con él, ¿no? Y tanto, todos los fogueos que requiera él, tanto nacionales e internacionales, que la mayoría son internacionales, pues también lo estamos apoyando en sus viáticos conjuntamente con ADE y con la Federación Mexicana de Ciclismo. Sí, porque realmente, pues él es un talento, este, pues único, ¿no?, el de Nacho y... Bueno, ahora pasando a otro tema, estábamos comentando fuera de micrófono sobre los avances que ha tenido también Code en infraestructura durante tu gestión, de hecho, hace poco salió que ya está por abrirse el nuevo módulo Code de allá de San Francisco del Rincón, ¿no?, y la unidad deportiva purísima. Sí, así es. Bueno, este año el gobernador Tuva viene a acompañarnos para inaugurar precisamente lo que es el centro acuático aquí en la ciudad de León, en la deportiva León 1, y en el mes de abril se inaugura también con un evento nacional lo del módulo multidisciplinario. Este módulo que bien mencionas se está ya a punto de terminar lo que es en purísima, y bueno, a pocos días de inaugurarse el que está en San Francisco, ¿no? Ha sido la intención y la indicación de que estemos prácticamente en los 46 municipios. Y bueno, precisamente ahorita entregando ya propuestas para el próximo ejercicio fiscal en cuanto al presupuesto de ingresos de la federación, ya los municipios tuvieron a bien el entregar sus propuestas en la Cámara de Diputados Federal para esperar a ver cuáles son los proyectos más viables para poderlos llevar. ¿De cuánto fue la inversión en este módulo de CODE de allá de San Francisco? Porque estamos, entendemos que va a ser parecido al de aquí de... Son completamente iguales, es un proyecto tipo, sería el número 12 que se está construyendo en el estado. Los municipios, por mencionarte algunos, tiene Irapuato, tiene San Miguel de Allende, tiene Acámaro, tiene Cortazar, Juventino Rosas, y pues se hacía falta precisamente en los pueblos del Rincón. Entonces, tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos, en el cual, la verdad, quedó bastante bonito y para poder... ¿Centro Acuático también? No, Centro Acuático no, es un módulo multidisciplinario donde se pueden practicar alrededor de 20 disciplinas, como es el básquetbol, el voleibol, las disciplinas individuales, tiene dos canchas de squash, una de racquetbol, una de tiro deportivo, que es precisamente donde entrenaba Goretti Sumaya en Irapuato, en este tipo de módulos multidisciplinarios. ¿Cuándo se prevé que ya esté al CIM terminado este módulo? El de San Francisco ya estamos a pocos días de poderlo inaugurar en presencia del señor gobernador, para que inmediatamente... Tiene que estar su tierra, ¿no? Sí, sí. ¿Le sirve a ambos municipios San Francisco? Sí, sin duda alguna es la zona conurbada, sin embargo, también Purísima tendrá el suyo, esperemos que esté a principios del próximo año. Oye, Isaac, también otra cuestión importante. Hay un programa que también están llevando a cabo, que es el 30M, que es para la cuestión de la activación física. ¿Qué tanta respuesta ha tenido la gente a este programa y hasta dónde han podido llegar ustedes, tomando en cuenta también ciertas limitaciones de personalismo? Bueno, te comento que precisamente esta es la estrategia, a través de este programa que marca la Comisión Nacional del Deporte para la masificación del mismo, a través de este programa que se llama 30M. Muévete en 30 minutos, ¿no? Con la intención, pues, de estar promoviendo y difundiendo todos los beneficios de la actividad física y deportiva. En esa intención está dividido en cuatro principales rubros para que es la población escolar, la población abierta, la población laboral y los eventos masivos. En los eventos masivos estamos ya por llevar el segundo. El primero fue el Día Internacional del Corazón, del Cuidado hacia Nuestro Corazón. Y para el próximo día 10 será el Día Internacional contra la Obesidad, en donde hacemos la más cordial invitación a que se sumen todas las escuelas de nuestro Estado, las ligas deportivas, las comisiones municipales del deporte, a que nos movamos precisamente con esa intención de estar promoviendo estilos de vida saludables. ¿Tienes el dato más o menos de cuánta población han podido llegar con este programa? Bueno, a través del primer evento masivo llegamos a 100 mil guanajuatenses. Esto se duplicó en todos, replicó, perdón, en todos los municipios de nuestro Estado. Los estuvieron reportando esta cifra. Y posteriormente, a través del programa como tal, hemos llegado aproximadamente a 500 mil personas. Esta misma semana estamos en la firma de convenio en la Comisión Nacional del Deporte, que se llevará a cabo la capacitación para todos los dirigentes de los diferentes comités municipales en la ciudad de Acapulco. Que es una continuación de este programa, el Ponte al 100, ¿no? El Ponte al 100, sí, así es. O sea, ¿se ha seguido entonces un trabajo con estas personas que ya habían evaluado en este programa de Ponte al 100? Sí, así es. Esa es la intención. Ahora, además, solamente del diagnóstico, lo que era el programa 30 y 100, viene la parte del seguimiento a través de las diferentes actividades deportivas o de activación física. Y en otro tema, Isaac, el tema del Paralímpico de Irapuato, pues, nueva administración en CONADE, pues. Sí, así es. ¿Se abren perspectivas para que algo pase ahí? Sí, yo creo que sí tenemos excelente relación en ese sentido en cuanto al tema. Ya hemos tenido algunas reuniones. Se ha sumado la parte también del cambio de administración municipal por parte del alcalde de Irapuato, el arquitecto Ricardo Ortiz, quien también está muy interesado en verlos como sí podemos sacar adelante este tema. Entonces, ya lo hemos platicado. Estamos a punto ya de que nos vuelvan a dar agenda para poder reunirnos y esperemos que el próximo año ya sea un hecho el poder tener abierto y para toda la población guanajuatense este magnífico centro que en instalaciones deportivas... ¿Puedo frenar el deterioro o desinversación? Sin duda alguna, ¿no? Bien mencionas, se ha deteriorado principalmente por robo, eso hay que decirlo. Pues, primero por el abandono y luego ya... Más bien por añadir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos sí, sí la parte de urgencia y esperemos que ya sea una realidad. Y precisamente ahí en ese tema del centro paralímpico, bueno, entendemos que es una cuestión entre federal y municipal, pero ¿ahí qué rol juega CODE como mediador o...? Bueno, en el sentido más bien de gestión. De gestión sí comentarte que ha sido, pues, de preocupación del señor gobernador decir, bueno, ya el centro ya está aquí, ¿cómo le hacemos para que se pueda utilizar en beneficio de todos los guanajuatenses? Entonces, en esa parte, pues, estamos apoyando para la parte de gestión y sin duda alguna, pues, estaremos directamente viendo las posibilidades, ya sea que se lo administra el municipio, se lo administra la federación o el gobierno, decir, bueno, con cuánto le podemos aportar para que se haga una realidad, repito. Oye, Isaac, también estos días, pues, estuvieron en el Congreso Internacional de Deporte organizado por CODE. ¿Qué tanta respuesta hubo en la gente? Porque, bueno, vinieron buenos ponentes, estamos hablando de Javier Salinas, por ejemplo, ¿no? Vino Crisanto Grajales, bueno, este... Premio Nacional del Deporte. Así es. No, no fue muy bien, este, teníamos la expectativa de 500 participantes, lo superamos y llegamos a los 600. Durante estos tres días, pues, la intención era así certificar y capacitar a todos nuestros entrenadores, a toda la gente involucrada en el deporte. Tuvimos mucha participación de alumnos de las diferentes escuelas afines al deporte, como la educación física, como es la administración del deporte. Y, bueno, sin duda alguna, fue muy... de mucho beneficio para todos nuestros entrenadores y que se tendrá que ver reflejado en nuestros deportistas. Y en toda la población en general. Sin duda alguna. Oye, Isaac, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero, bueno, hay muchos temas de qué hablar. Esperemos que pronto estés por acá nuevamente, porque sí hay muchísimo, ¿no? Claro, claro. Si me lo permiten hacerles la más cordial invitación, Arnoldo, el próximo 27 de noviembre tenemos ya la séptima carrera reto ADN en el marco, precisamente, de esta nueva estrategia federal de Muevete en 30. Y, pues, en Guanajuato, el día sábado 27, a partir de las 9 de la mañana, hacerles la más cordial invitación para que nos acompañen a esta carrera. ¿La carrera atlética? Atlética de 3 kilómetros, de 5 y de 10. En Guanajuato, Capitán. Y de los eventos que va a haber, ¿no? También aquí en el módulo. Ah, qué bueno que me recuerdas esa parte, Luis Miguel, tenemos dos eventos, uno de ellos nacional, que es el selectivo a olimpiada en la disciplina de nado sincronizado. Y a finales del mes, 27 y 28, tenemos un internacional de tiro deportivo. Esto va a ser también aquí en la Deportiva León 1, en donde van a venir tres países, como es Colombia, Guatemala y Venezuela, y, por supuesto, la selección mexicana. Pero esto aquí en Guanajuato. ¿En León? Así es. Sí, así es. Muchísimas gracias. Al contrario, el gusto en saludar. En un rato la mesa de zona de juego. La otra es que le digo que un día te inviten a la mesa de zona de juego y ahí problemizas un poco más con los colaboradores. Ah, me parece muy bien, con muchísimo gusto. Claro que sí, Arnoldo, muchas gracias. Yo voy a una pausa y regresamos. Información local, nacional e internacional y después zona de juego. Gracias. Gracias.